La que se reencontró con sus fans después de una larga ausencia fue Faye, quien pisó de nueva cuenta el Auditorio Nacional. Faye estuvo acompañada por Alex Sintek y regresará al Auditorio Nacional el próximo 21 de abril, día en el que tal vez esté su hija. No la quise traer porque está muy chiquita y yo no me quiero poner nerviosa si de repente empieza a gritarme mamá o algo, me muero, así me bajo del escenario, ¿qué te pasa? Creo que le falta, a lo mejor para el del 21, ya más tranquilos, pero todavía no lo va a traer, me muero de ganas que ya me vea en el escenario, que vea a lo que me dedico porque nunca me ha visto ni en primera fila.